Desde tiempos milenarios, el oro, un elemento químico con número atómico 79 y ubicado en el grupo 11 de la tabla periódica, es considerado un metal precioso y muy codiciado. Su muy elevado costo motivan y atraen a muchos a emprender la búsqueda de este precioso metal. En nuestro país, desde hace unos años atrás, la fiebre del oro se ha manifestado en Paso Yobay, una localidad guaireña, distante a unos 55 kilómetros de la ciudad de Villarrica. Y según versiones, se ha convertido en un negocio que mueve millones de dólares. Para consultar sobre este tema, hemos invitado al geobiólogo Ricardo Candia. Muchas gracias, señor Ricardo Candia, por acceder a esta entrevista. Agradecido por su invitación. Bien, ¿hay yacimientos importantes de oro en Paso Yobay? Por supuesto que sí, hay yacimientos muy importantes. Está, por ejemplo, la de Lampa, que era una empresa canadiense que actualmente está en manos paraguayas. Luego tenemos la de Casa Península, que es una minería que está por entrar en etapa de flotación. Tenemos la minera Tacurú y así muchas otras de donde se están extrayendo bastante cantidad de oro. ¿Cuáles son los mecanismos de extracción de oro aplicados en Paso Yobay? Lastimosamente, el mecanismo aplicado para la extracción de oro en Paso Yobay realmente es muy deficiente. Estamos prácticamente usando los mismos métodos del siglo XIX. En síntesis, se está usando mucho el mercurio, que es el único material que amalgama el oro. Pero el ambiente sale muy perjudicado. Y hablando de eso, ¿existen riesgos de contaminación ambiental con estos métodos? Por supuesto que sí, ya que son usados los diferentes arroyos que existen en la zona, ¿verdad? Por lo tanto, la contaminación es muy grande. Aparte de que cuando se prende fuego para que el mercurio se evapore, ese gas es muy venenoso y está envenenando a mucha gente. Inclusive ya hay muertes de personas jóvenes por culpa de esto, pero no se dan cuenta del riesgo que están corriendo. ¿Y cree usted que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible debería mejorar la fiscalización en esta zona para evitar o minimizar una eventual contaminación medioambiental? Pero por supuesto que sí. Es evidente que el control es muy deficiente, ya que están teniendo más de 150 molineros, que son quienes molinan la materia prima para extraer el oro, y luego están extrayendo con el sistema de mercurio, o sea, la amalgama, que es totalmente fuera de su lugar ya para este siglo XXI. ¿Cuál estima usted es la cantidad de oro que extraen tanto las empresas que operan en la zona y los pobladores que lo hacen en forma, digamos, artesanal? Bueno, decir una cantidad sería mentir, porque nunca esto quedó totalmente informatizado, vamos a decir, para que el pueblo pueda saber cuál es la cantidad. Pero hablamos de muchísimos kilos. ¿Y de esta cantidad, en qué porcentaje cree usted que aportan al Estado en regalías mineras? Prácticamente nada. Las regalías van a parar a todos los bolsillos de particulares. ¿Qué opinión le merece la gestión del viceministerio de Minas y Energía en el control de la cantidad y la forma de extracción de oro de la zona? Prácticamente es nulo, pero hay que tener en cuenta que hay intereses privados muy poderosos que impiden que se pueda hacer un control minucioso sobre este tema. ¿Qué acción sugiere usted que debería emprender el Estado a fin de mejorar los beneficios para el país de esta actividad minera? Bueno, lo primero, como usted hizo en la pregunta anterior, es que el Ministerio de Minas y Energía intervenga en forma prudente y se pueda mejorar el control para que el gobierno pueda acceder a las regalías correspondientes a este trabajo de minería. Tengo entendido que usted se está postulando para ser diputado de la Nación. En caso de acceder al cargo, ¿cuál sería su gestión desde ese poder del Estado en el tratamiento de este tema? De hecho que para el gobierno de un Paraguay nuevo se deben hacer nuevas leyes de modo que el campesinado minero, que es quien también hoy merece explotar la riqueza del pueblo paraguayo, tenga un, vamos a decir, un apoyo gubernamental. Existe una ley del pequeño minero, pero lastimosamente esa ley no se lleva a la práctica, ya que diversos pedidos que hacen el Ministerio de Minas y Energía van en contra de que el pobre campesino pueda acceder realmente a este derecho. Entonces queda todo para las grandes empresas que operan nada más. Así mismo. Perfecto. Muchas gracias, señor Ricardo Candia. Es de radical importancia para el bien común que las personas que administran el país y la ciudadanía en general tomen decisiones y acciones honestas, justas, basadas en principios éticos. Gracias. 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 Gracias.